Que ganas de escupirte la cara, eso dio lo que siente mi alma Es tan amargo el veneno, me mataste por la espalda Oh no Te vi y nadie lo puede negar con mis ojos Te vi salir del hotel esa tarde y entonces comprendí Llamadas a horas extrañas sin explicación Te amaba y estaba tan ciega, siempre te creí Te vi llevarla a su casa, abrazarla y darle mis besos Sentí mi mundo que se derrumbaba de orgullo desecho Y así, llena de vergüenza llorando de pena por ti Y al abrir la puerta dijiste te quiero y entonces morí Que ganas de escupirte la cara, que ganas de arañarte con ganas Que ganas tengo de herirte, sabías que te amaba Que ganas de escupirte la cara, eso dio lo que siente mi alma Es tan amargo el veneno, me mataste por la espalda Oh no Que ganas de escupirte la cara, eso dio lo que siente mi alma Es tan amargo el veneno de una bella Llevarla a su casa, abrazarla y darle mis besos Sentí mi mundo que se derrumbaba, mi orgullo desechó Y así, llena de vergüenza y llorando de pena por ti Y al abrir la puerta dijiste te quiero Y entonces morí Qué ganas te escupiste en la cara, qué ganas de arañarte con ganas Qué ganas tengo de herirte, sabías que te amaba Qué ganas de escupiste en la cara, eso yo lo que siento en mi alma Es tan amargo el veneno, me mataste por la espalda Oh no 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 Oh no